Octores Roberto Daza y Osvaldo Morales Una primaveral que me hiciste cantar allá en la ranchería Pensando que tu amor dándole mi canción jamás se alejaría Contigo yo me iré y no descansaré cantarte noche y día Si tuyo es mi querer porque yo he de volverte en esta lejanía Ay, ludita, quiere que no me haga sufrir Rosa linda Ay, ludita, llévame para no morir Rosa bella Ay, ludita, quiere que no me haga sufrir Amor mío Ay, ludita, llévame para no morir ¡Cosa rica! ¡Vaya! Mario Bautista y mi alcalde, el del guerra Nos vemos en el sur Y esto le gusta a Martín Polo en Monterrubio Tengo un perro negro para perra blanca, tiene un rojo suelto y de ella me marca Esperando estoy la respuesta para ver si ella me acepta Esperando estoy la respuesta para ver si ella me acepta ¡Feliz Torres y Luciano Cugia, los juniors! Guido Tepay, Adrián Nieves y Walter Ramírez ¡Aquí está el pollo! Comienza la parranda Todo quiere gozar Toda la gente baila Nadie se quiere sentar Para olvidar las penas Hoy me voy a borrachar Traiga de la botella ¡Aquí está el pollo! ¡Aquí está el pollo! ¡A todo el valle! ¡Le gusta el par! ¡A la sabana! ¡Le gusta el par! ¡A Cartagena! ¡Le gusta el par! ¡A mi guajía! ¡Le gusta el par! 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 ¡Edrardo Suárez, José Carreño y Luis Ángel Rodríguez, puros carreros! ¡A mis compadres! ¡Albredo y Aldón Peralta! ¡Allá en Santa Marta! ¡Para allí Pidau! ¡Oto Mejía y Foncho Jiménez en ASEA! En mi tierra todo es gloria cuando se canta Joropo, cuando se canta Joropo Y si es que se va a bailar el mundo parece poco Sigamos cantando, sigamos bailando Sigamos cantando caramba, que me vuelvo loco Sírvame un trago de cinco, sírvame otro de cincuenta Y sirva y sirva sin descanso, hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar al son de este Joropo La vida hay que gozar Gracias.